Yo te quiero como quiera, Tocayo, te sabes, te sabes... Te des enganchado, yo. Y a ti también, no me vengas tú a decir que... No, porque yo no lo llamo. Mira, hablando de conocimiento musical, una de las agrupaciones que más conocimiento y trayectoria tiene en todo lo de la música típica, ya hecha aquí en los Estados Unidos, siempre, cuando se habla de música típica, no podemos dejar de mencionar lo que es la trayectoria de nuestra gente de Max Banda. Así es. Max Banda, que esta semana hace algunos apuntes también a reactivarse, a trabajar, y esta semana ellos se activaron con sus redes, vimos movimiento en el YouTube, vimos un anuncio ahí con lo que tiene que ver en las redes de esta agrupación. Ahí veo, Max Banda, que tema de nuestro repertorio quieren, se están activando los muchachos, la vaina me gusta ahí. Esto está bueno. Y veo que también están promocionando, no solamente lo que es el YouTube, pero lo veo más enfocado también en su Instagram. Y veo que también se están preparando para una gira, para lo que es la Florida, o sea que los muchachos están trabajando. Sí, eso es bueno. Bueno, Max Banda con vientos de trabajo, eso es bueno, hace tiempo que no se sentía. Una pregunta para ti. ¿Qué tema te gustaría tú escuchar ahora en esta nueva etapa de Max Banda, de su repertorio que tiene muchos que tal vez tú no lo escuchas? ¿Qué tema de su repertorio te gustaría escuchar hoy día? Bueno, a mí, yo quiero ver cómo está quedando homenaje a esa joven. Que es un himno y es uno de los temas favoritos. Sí. Aparte de que todos los merengues de fiestas que ellos hacen, lo hacen con una calidad superior a la de muchas agrupaciones. Y, bueno, me dice producción ahí que quiere ver a puro amor. Sí, pero necesitamos a Chobi para eso. Sí, pero para ver a Chobi ahí, qué difícil. Mira, me hace falta, Chobi, no en el sentido de que, sino que tengo muchos que no se deben. Así que Tocayo, yo lo tengo y le he mandado mensajes. Y no te contesto. Yo te quiero como quiera, Tocayo, te sabes. Te de enganchado, Chobi. Y a ti también, no me vengas tú a decir que... No, porque yo no lo llamo. Ya yo decidí, yo duré seis meses llamándolo. Yo duré seis meses llamándolo. Yo entendí que a Chobi había que llegarle por contacto. Ok, pero... La gente quiere mi contacto. De todas formas, yo espero que usted esté bien, Tocayo. Lo quiero mucho. Yo soy un Chobi. Y espero que su familia por igual esté bien. Pero, en mi punto de vista, el tema que siempre me ha gustado... Nosotros somos dos puercos de la vida. ¿Por qué? Yo soy un Chobi, no lo coge el teléfono, ninguno lo lo... Es verdad. Y ahora... Tienes razón. Todavía es ni tú, yo no me coge el teléfono. Tienes razón. Y yo puedo llamar a todos. Es loco de que... Yo lo llamo... Dime, man. Y te coge el teléfono. Oye, yo... Ratao, la que no me cogía el teléfono en estos días. Ajá. Él me contestó esta mañana. Zulería, DJ Gordo, bienvenidos. Pero es increíble. Hay gente que no coge el teléfono. Jeffrey está ahí también. Oye. Mira, el tema que yo quiero escuchar de Max Banda. ¿Cuál? La mujer montante. La mujer montante. Sí, me encanta el mambo de ese tema. Me encanta de la forma que ellos trabajaron ese tema. Honestamente que sí. Pero... ¿Tú no sientes como que se ha bajado un poquito la vaina de la pasión del género? No soy yo que lo he sentido. Como que la gente... Hay gente que yo le he sentido como la frialdad. Están esperando que se abran al 50% por lo menos los restaurantes y las discotecas. Para activarse. Yo creo que todo es relativo debido a lo que es la pandemia. ¿Verdad? Tú sabes que así mismo como tú mencionaste, hay sitios de diversión que desafortunadamente ya hoy no existen debido a la pandemia. Entonces, creo que por más que sea así hubo una fiebre. Tú sabes que todo es por tiempo, ¿verdad? Cuando primero comenzó la pandemia, que muchos live por aquí, que por allá, que vamos a hacer una fiesta virtual. Etcétera, etcétera. Pero por más que sea una fiesta virtual, tal vez hoy en día no tenga el mismo auge que en aquel momento. En las fiestas virtuales nosotros fuimos los primeros en esa época. Sí, sí, sí. Fiestas virtuales. Pero lo que quiero decir con eso es que todo a su debido tiempo. Y creo que ya hemos entrado en una etapa donde las personas ya no quieren estar estancadas en su casa. Oye, aunque sea un junte entre un acordeón, una tambora y una guira, un trío, ¿ellos quieren ir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!